¿Te iba a presentarte a alguien? Ah, sí. Pero es que yo ahí atrás no veo a nadie. Aquello es el lado oscuro. Dale a la luz, dale al patio de luces. Aquello es el lado oscuro. Mira, que es que ella es nueva. Y como ella es nueva, yo tengo una persona que tengo que presentarte. Después te lo digo, después te lo digo. Sí, sí, ¿dónde está el Tito José? Espérate. Y esto es fácil. Y yo conozco a mucha gente de su familia. Que no, que yo, tú ese no lo conoces. Saluda, saluda. Mira, ¿lo conoces? Está en primera fila. Se llama José. Ay, la madre que te va. Este se queda con quien quiera. Me dice, no, porque mi tío, mi tío, mi tío José, me lleva una cervecita hundida, la gallo, qué sé. Y me encuentra ahí una milonga. ¿La ha contado el abajelio o no la ha contado yo el abajelio? ¿Me ha traído mi cerveza o no me ha traído mi cerveza? Hombre, Puertito José es el mejor. Después está al lado otra mujer también muy graciosa. Se llama Esperanza, que también ha venido esta noche. Y Beatriz, que es la mejor de España. A mí es la que más me gusta. De todo el elenco de artista que hay en esa primera fila. Bueno, total, ya lo conoces. Ahora después yo le voy a pedir que te dé dos besitos. Sí, sí. Pero ahora cuando él... Hombre, porque él baila... Y a ella y a la otra. Y él baila por bulerías después, seguro. Pero bueno, vamos a continuar nosotros con esta cosa. Sí, 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 que se nos va el santo al cielo. Que se nos va. ¿Te creías tú que no te iba a decir yo nada esta noche? Pues se ha quedado conmigo, ¿eh? Totalmente. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Voy a hablar yo un poco así, porque yo... Lo que va a continuar, lo que viene a continuación, es de parte de un amigo mío, que los quiero con locura. No de ahora, sino de hace muchísimos años. Gracias a él yo podía hacer muchas cosas, pero ahora yo quiero que tú hables que es lo que vamos a vivir ahora. Pero yo quería remarcar eso de que es amigo mío y los quiero. Sí, es verdad. Yo soy, es verdad que soy novatilla aquí en la gala, pero me han contado un poquito. Y me han contado que las personas que ahora, bueno, toda la gente que van a venir ahora a desfilar, lo han hecho durante casi todas las galas que habéis tenido aquí. Siempre han colaborado con el donativo para que pudieran sacar los carteles, siempre ha estado ahí. Y esta noche han querido desfilar. Sí, eso. Se han ofrecido a desfilar. Es que habla mucho, yo también hablo mucho, pero es que no me dejan. Yo matizo, yo matizo nada más. Venga, continúa. Sí, no, no. Sí, está estupendo. Pero eso que ahora pues... Que vamos a seguir con el desfile de Deportes Hollywood. Así que vamos a recibir a todas estas niñas, porque son todas niñas, ¿verdad? Hay un niño, pero bueno. Ah, bueno. Y al niño, ¿vale? Con un fuerte aplauso. Fuertísimo para ellos, Deportes Hollywood. Deportes Hollywood. Fuertísimo para ellos, Deportes Hollywood. De bodas東. También hay un niño allá. Y a dos. Por la vez entre record. clerban%. Hay un niño, ¿vale? Con un mundo que def million está publicando. Porque va a ser bajo por hora, suinking. Ere agosto a través. Infotauros que afecta el irregular y ciert weiße injusto. Es clasgar. Automaticosidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.